Hola mis tlawicoles noveleros, me han preguntado mucho que pasó con la tercera temporada de la piloto, porque en varios canales de espectáculos se dijo que fue cancelada, pero eso no fue así, ya que ni la producción ni los protagonistas de la misma han salido a decir eso, porque lo cierto es que es un producto que les ha funcionado muy bien tanto en México, Estados Unidos y Latinoamérica, en Netflix se transmitieron las dos temporadas con mucho éxito, de hecho se hizo de más adeptos esta serie, los cuales piden que haya una nueva temporada y este 2021 puede ser posible, ya que la productora Lemon Studios que realizó esta serie está asociada con la plataforma de streaming para realizar nuevos proyectos, entre ellos están pensados la tercera temporada de El Dragón, serie que protagonizó Sebastián Rulli, la piloto 3 y la segunda temporada de La Bella y las Bestias, todo esto se comenta de manera extraoficial, ya que aún no se confirma, la nueva temporada de la piloto se tenía planeada desde el 2018 y se titula La Venganza de los Klitschenko, pero solo se quedó en especulaciones, porque los actores si se mostraron con ganas de regresar a los foros, lo que contó Juan Colucho, protagonista de esta serie, es que no hay nada seguro, ya que no la han confirmado de manera oficial y tampoco la han cancelado, pero ahora con los problemas legales que enfrenta la protagonista Livia Brito, es muy posible que esta franquicia decline por una nueva protagonista, tal y como pasó en la narcoserie de Señora Cero, en donde Blanca Soto fue reemplazada por Carolina Miranda, en la nueva trama de esta tercera temporada se comentó que uno de los protagonistas moriría en un acto heroico y ese es John Lucio, el protector de Yolanda Cadena, ya que ante una batalla con los rusos Klitschenko, él perdería la vida, quedando sola Cadena, esta serie ha registrado en sus dos temporadas más de 3 millones por episodio, cosa que hoy día son muy buenos resultados para la televisión abierta, por esta razón podría haber tercera temporada, por ahora no se tiene nada seguro, pero los protagonistas de esta serie han comentado que estarían encantados de una próxima temporada, incluso varios actores han expresado que si es posible una tercera temporada de la piloto, el público manda, ya que si el público pide mucho una nueva temporada, lo expresan y lo exigen a los productores y la televisora se podría realizar, ya que según ellos, el final de esta segunda temporada, da para muchas más, dime, a ti te gustaría una tercera temporada de la piloto, y que piensas de que John Lucio muera, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiecen a grabar durante este año 2021.